¡Aquí está el sol, ¡ací está el sol! ¡Bien, doctora, no estoy en esta situación! 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 Y ahora, 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 hoy que la consola se terminó, el vacío nos quedó, cada palabra es un suspiro, que mueres conmigo, ay, conmigo, ay, conmigo. ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! Y ahora, ahora, hoy que la consola se terminó, el vacío nos quedó, cada palabra es un suspiro, que mueres conmigo, ay, conmigo. Y ahora, hoy que la consola se terminó, el vacío nos quedó, cada palabra es un suspiro, que mueres conmigo, ay, conmigo, ay, conmigo, ay, conmigo. Y ahora, hoy que la consola se terminó, el vacío nos quedó, cada palabra es un suspiro, que mueres conmigo, ay, conmigo, ay, conmigo. ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale!